¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hora de abastecerse! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora me cazan ellos ¡Gracias! 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 Ahí están los asideros, justo donde decías que estaban ¿Me has oído, Silence? No Tu nombre te viene que ni pintado Vale, ¿ahora qué? Te toca esperar Siéntate junto a la hoguera y descansa Hablaremos cuando caiga la noche Al menos la hoguera me hará compañía ¿Qué detalle que al final aparecieras? Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos Sí, cuéntame la parte que no sé ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eclipse ¿Qué? Eso es Por suerte para ti te he guiado hasta la parte de atrás Tienes que ir por esa grieta Al llegar a la base verás el objetivo Un ruinoso cuellilargo que ha sido modificado Trepa por él Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo Destrúyelo Y la red de los focos se caerá Formabas parte de los Eclipse Nunca he formado parte de nada He servido a mis intereses siempre Pero Resulta que Ayudé a los Eclipse Antes de ver la amenaza que representaban Cometí un error Y hago lo que puedo por enmendarlo ¿Y qué clase de ayuda les diste? Cruza la grieta, Aloy Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas Veamos qué hay al otro lado Máquinas corrompidas Patrullando como guardias Más bien como soldados reservados para una guerra que está por venir Tendrás que sortearlas ¿Es el camino fácil? Es el camino de atrás No dije que fuera fácil Edit quienes están conectados Vuelos Hacen No levanten No levanten Tendrás que Tendrás Seguirá fácilmente, si no nos supieramos nada. 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 Lo pillo ya. Seguirá fácilmente, si no nos supieramos nada. Seguirá fácilmente, si no nos supieramos nada. Me hará falta. 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 Seguirá fácilmente, si no nos supieramos nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debería haberme traído una carretilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Explosiones a lo lejos. No les prestes atención. No te incumben. ¡Suscríbete! 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 Volved a lo vuestro. ¡Suscríbete! 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 Pensé que buscabas respuestas para los secretos de la Tierra, Aloy. ¿O acaso querías sentarte a perder el tiempo? Pensé que no se irían nunca. ¡Suscríbete! 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 Solo antes de que den la alarma. Allí vamos. ¿Recibes esto? Veo las piernas de un cuello largo ahí abajo, pero no lo veo a él. ¡Maldición! Han movido el transmisor. Mira en el barranco a la izquierda. Solo puede estar ahí. Menos mal que eres un infiltrado. ¿Hacia las explosiones? Bien. Solo tienes una oportunidad, Aloy. Ahórrate el sarcasmo y haz que valga la pena. ¿Ves el puente sobre el barranco? Sí. Recuerda su ubicación. Hay un punto de rappel a un lado. Será a tu salida. ¿Y los soldados Eclipse? Evítalos o mátalos tú misma. Las explosiones taparán el ruido que hagas. Busca el cuello largo y destruye el módulo de la cima. Allá vamos. Vi como un calopador se transformaba de doce en la mano. Abandonos puesto para comer su ración. Huelga decir que le dimos por prender el alcance de su error. Nuestros doloridos esfuerzos alumbrarán un nuevo reino. Un reinado. Un reinado justo. No entiendo qué es lo que necesita la sombra del cuello largo. ¿Ayuda al sacerdote saber lo invisible? ¿Qué es lo posible? Ese refugio es más grande que los demás Busca el cuello largo, Aloy No hay tiempo para fijar Sí que hay, sí hago tiempo Estoy oyendo cosas Sé que estás ahí ¡Puedo! ¡Puedo! Hace mucho que mis ojos no ven Meridia Ni tampoco, oh carajo Siento arruinar la diversión Mi señor, el decimotercer rey del Solminio Karya Fue asesinado por unos cobardes Que confundieron un gobierno firme con la locura Hasta los fuertes son asaltados por débiles Esas fueron sus palabras cuando los traidores atacaron Cuando los camiones forjados por la escoria o Seram Derrumbaron las almenas y volaron las puertas Habría luchado hasta el final Pero fue su voluntad La voluntad del Sol Que pusiera al príncipe y a la reina a salvo Habría luchado Que pusiera al príncipe y a la reina a salvo Luchan ahí delante No Es una operación de minería No te afectará siempre y cuando te desprisa Miró dentro del Sol Y ni siquiera parpadeó Conmigo envió a Cernícalos Nobles, sacerdotes del Sol Y esclavos Tras matar a todo el que se interpuso Me abrí camino hasta ocaso Allí Me uniría a otros para recuperar nuestro hogar Pero nuestra fuerza flaqueó Hasta que la sombra enterrada salió a la luz Cuando el sueño me reluye Pienso en nuestra noche de bodas Y en cómo me recibiste en el lecho conjugal En cómo contemplé tu delicado rostro cuando te quedaste dormida En toda su belleza Detestaba su Fragilidad La rabia me invadió Aborrecí aquel lecho Aborrecí la suavidad que amenazaba con envolvernos La habitación El hedor a incienso El elegante bordado de los cobertores Signos de debilidad Me levanté de la cama Abrí la ventana y me tumbé desnudo sobre el suelo de piedra Para desdeñar la seducción de la comodidad Pero cuando desperté a la mañana siguiente Tu yacías junto a mí Desnuda Al frío Tu cuerpo Extendido Junto al mío Parecía tallado en piedra Contemplé tu despertar Me pusiste alerta como un animal listo para atacar No dijiste nada Tampoco hacía falta Me habías demostrado sin lugar a dudas Que debíamos estar juntos El sol nunca se compadece Aún así Cuando mi mujer murió al dar a luz Y se llevó la vida de mi hijo Nonato Yo me compadecí Mi señor lo percibió Pero en lugar de repudiarme por Débila Proyectó sobre mí un haz refulgiente de honor Ordenó enterrarlos en las cuevas sagradas Reservadas para reyes y héroes Algo inconcebible No volveré a dudar jamás De que soy el elegido del sol No volveré a sentir piedad Ni por mí mismo Ni por nadie La primera vez que vi a la sombra enterrada Me estremecí ¿Acaso no era yo el elegido del sol? La abrasadora luz de la fe que dispersaría la oscuridad ¿Acaso no era mi misión destruir a ese diablo? Pero el sumo sacerdote Baabas Me enseñó la profecía y aclaró mis pensamientos El asesinato del verdadero rey Sol rompió el ciclo cósmico ¿Cuánto debía acabar? El mundo entero Subido en la oscuridad Condenado Para que vuelva a girar La rueda del tiempo necesita algo más que el sol y la fe Las fuerzas han de combinarse Los polos naturalmente opuestos han de unirse Sol y sombra Día y noche Incluso la sombra enterrada quiere que la rueda gire Porque sin un sol en el cielo La sombra no existiría Mientras el rey Itamen se marchite en ocaso al regazo de su madre Jamás aprenderán las verdaderas lecciones del sol He intentado inculcárselas Pero la sombra de la influencia de su madre lo controla Un día lo llevé a la terraza del palacio para que contemplara una ofrenda de sacrificio en el anillo Pero no mostró pasión alguna Apartaba la mirada Le decía que mirara al sol, que no se cubriera los ojos Está en todas las cosas Un día alimenta la vida y al siguiente la quema La piel tanto de campeones como de desdichados arde por igual El sol nunca se compadece Ese es el ejemplo que el rey Sol debe seguir Tal era el ejemplo de su padre Pero antes de que su instrucción surtiera efecto Ella llegó y lo envolvió con su túnica Apretando su cara contra su seno ¿Cómo va a gobernar un rey que ni siquiera puede ver? Cada mañana me despierta la misma pesadilla La misma realidad La sacra meridian controlada y mancillada Por libertinos La aguja Que se yergue por encima del horizonte como una brillante espina clavada en mi mente Cada día que amanezco en el exilio es un fracaso Pero esos días llegan a su fin Recuperaremos meridian Masacraremos a los libertinos Y un auténtico rey Volverá al trono de la meseta Me he convertido en instrumento de la profecía Un mural de meridian Y la aguja ¿Qué es este sitio? Una distracción Hay varios puntos de datos El punto de rappel Así podré salir de aquí Pero primero debo sabotear la red Parece que han removido la tierra Arrastraron algo Hacia esa puerta La puerta está trancada No puedo cruzarla Tendrás que hallar otro camino ¿En serio? No puedo cruzarlo Uniones de avanzación ¡Suscríbete al canal! ¡Sube a lo alto! ¡Destruye el módulo! ¡Luego sal lo más rápido que puedas! Hay muchas explosiones. Parecen ocupados. Ojalá baste para que no se fingen en ti. Lo veo. Han construido una especie de estructura alrededor. Sube por él. Cuanto antes lo hagas, mejor. No me gusta esto. Algo va mal. Todo va mal aquí. Tú llega hasta el módulo y destruyelo. ¡Veo el módulo! Bien. Hazlo rápido. Esto... es Hades. Aloy, no es el momento. Es un... diablo metálico. Abre la caja del módulo. Ya. Aloy, haz lo que digo o será el fin. La entidad ha venido aquí. La entidad se equivocó. La entidad no puede destruirle. Escapó a su alcance. Puede que tú sí. ¡Pero esto no! Destruiré a la entidad. ¡No! Como te pares, morirás. Menuda senda de los valientes. Sigue moviéndote. Sí, ¿tú crees? ¿Qué te crees que hago, echarme una siesta? Parece fácil. Ya casi estoy. ¡Venga ya! ¡No luches, oye! ¡Dinta sea! Es una broma. ¡A la izquierda, al campamento! Vale. Ya casi está. Toda la base está en alerta máxima. Sí, ya lo veo. ¡Sigue comiendo! ¡Cuidado, más eclipse! ¡Veo el puente! ¡Es la salida! Ya lo sé. ¡Veo el puente! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, con la red saboteada, tenemos lo que queríamos. Acceder a los secretos de Sirudon. No confío en ti ni en tus secretos. Bien. Significa que estás madurando. La confianza es de necios. Es algo cambiante como la arena. Una base pobre para una asociación. Pero el interés personal mutuo. Eso sí que son cimientos sólidos sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento. Ambos queremos respuestas. Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas. En ocaso, ya hablaremos. Será desgraciado. Maldito. Si pudiera tirar este foco y librarme de ti, lo haría, Silence. Pero ambos sabemos que lo necesito. Rumbo a ocaso. Y a Sirudon. ¡Gracias!